Múnich es la mayor ciudad y capital de Baviera, Alemania, una de las ciudades más turísticas de todo el mundo. Es la llamada capital de la cerveza. Cada año, cerca de 7 millones de turistas visitan la ciudad y todos los que pueden se quedan. Múnich es el centro económico de Baviera y Alemania del Sur. Es la segunda ciudad más popular de Alemania después de Berlín. Múnich se convierte en el centro del mundo del oro y de otros metales preciosos. La ciudad acoge la conocida exhibición internacional de metales preciosos en el Olympia Park y la tradicional conferencia internacional de Mgoldex en Múnich. El negocio del oro para este mundo. Aquí se reúne la élite del negocio del oro, personas que dejan su huella en la historia del oro. Cada año, los organizadores de la exhibición de metales preciosos reúnen a famosos expertos e inversores de los mercados de metales preciosos de toda Europa y demás continentes. Los invitados de Mgoldex admiraron toda la belleza del oro en el evento. Fue en Mgoldex, en especial en el lujoso Hotel Marítim, donde se celebró la conferencia internacional Mgoldex 2014. Casi 500 invitados de diversos países participaron en la conferencia. La preparación de la quinta conferencia internacional de Mgoldex en Múnich comenzó meses antes del evento. Se prepararon en especial media tonelada de materiales exclusivos de alta calidad para los invitados de la conferencia. El registro para el evento duró tres días. ¡Negocio de oro para este mundo! En especial para la conferencia, se eligió la mayor sala de conferencias de Múnich que llenaron los participantes entusiasmados de la conferencia. ¡El negocio de oro para este mundo! ¡El oro es el dinero! Llegaron clientes de España, Perú, Japón, Rusia, Italia, México, Panamá, Colombia, Ucrania y muchos más. ¡El negocio del oro es el negocio para todo el mundo! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Chao, Italia! Cada conferencia de Mgoldex es un momento clave de la cultura del oro. Cada evento cambia la vida de todos acercándoles a sus metas y a sus sueños. ¡Gracias! ¡Es la última conferencia! ¡Ahora aquí! ¡Muchos de todo el mundo! Otra sorpresa para los invitados fue el número de idiomas interpretados en la conferencia. Nada más y nada menos que cinco idiomas. ¡Oro es dinero! Los discursos fueron interpretados al inglés, colaco, español, italiano y ruso. Mgoldex. Negocio de oro. Carrera de oro. Mientras esperaban los discursos de la dirección, los representantes del negocio del oro de todos los países se levantaron, cantaron y dieron la bienvenida a todos. ¡Gracias! ¡Gracias! Los líderes fueron premiados por la dirección y los líderes de mayor éxito de la compañía. El negocio de Mgoldex une países, culturas y tradiciones. Este negocio internacional está disponible en todo el mundo para mejorar la vida de todos. ¡Zolotóy business para всему миру! ¡Zolotóy business para всему миру! ¡Gord, finis, hodis, war! ¡Viva en Góldex! Become a client. ¡Hágase cliente de Mgoldex y cambie su vida mejor! ¡Hola a todos! ¡Tengo tres palabras para ti! ¡Yo amo a Mgoldex! ¡Viva en Góldex! En Mgoldex, ¡we are all winners! ¡Thank you very much! ¡Yay! Gracias.